Hoy traemos el resumen de las tres últimas etapas de la Four Islands MTB Croacia, esta apasionante competición de las Epic Series en un enclave incomparable. La segunda etapa vio al equipo metalúrgica Veneta MTB Pro Team 1 extender su liderazgo en la clasificación general, después de una caída para Pablo Rodríguez Guede de Buff Megamo 1 y calambres estomacales para Lucas Baum de Orbea Leeds Speed Company. Es ya la tercera jornada y la ventaja de Nicola Taffarelli y Máximo Rosa es de 3 minutos y 40 segundos sobre el equipo climatiza Totemic Averti 2. El equipo femenino de Buff Megamo, compuesto por Janina Wust y Rosa Van Dorn, disfrutó de otro día sin problemas, a pesar de haber sufrido más la presión de sus rivales más cercanas, Canon del ISV Sport, que en los dos días anteriores. En la tercera etapa y cuarto día de competición, Miguel Muñoz y Luis Martínez corrieron hacia la victoria de etapa en el penúltimo día de esta Four Islands MTB Croacia 2024. El corto recorrido de 39 kilómetros en Losing podría no haber resultado en un cambio en las camisetas de líderes amarillos de Chovita, pero prepara la carrera para una etapa final fascinante el sábado. Solo 2 minutos y 25 segundos separan a los dos primeros equipos después de la tercera etapa. En la carrera femenina con el Maillot Naranja, el Buff Megamo continuó su sólido paseo por las islas de Kvarner al ganar su cuarta etapa y ampliar su ventaja general a 5 minutos y 40 segundos. La etapa final del Four Islands MTB Croacia 2024 vio a Orbea Leeds Speed Company ir a por todas para reclamar las camisetas amarillas Chovita. Lucas Baum y George Egger solo pudieron reducir la ventaja de Nicola Taffarel y Máximo Rosa en 1 minuto y 24 segundos, lo que significaba que el Metalúrgica Veneta MTB Pro Team 1 hizo lo suficiente para ganar el título relativamente de forma cómoda. No hubo preocupaciones para las campeonas femeninas de la UCI ya que el Buff Megamo ganó su quinta etapa y fueron coronadas reinas de la carrera a través de las islas Kvarner. La etapa final trajo momentos de estrés para los hombres con el Maillot Naranja Chovita, mientras que las mujeres en naranja rodaron hacia una victoria cómoda en la etapa y en la clasificación general. Orbea Leeds Speed Company hizo lo posible para desbancar al Metalúrgica Veneta MTB Pro Team 1, pero Nicola Taffarel y Máximo Rosa hicieron lo suficiente en las fases tempranas para evitar cualquier drama en el último día. Lucas Baum y George Egger parten del Adriático con dos victorias de etapa y una segunda posición como premio de consolación. El equipo femenino de Buff Megamo no se arriesgó en defender su ventaja general el sábado 20 de abril. Janina Wurst y Rosa Van Dorn lideraron desde el frente y transfirieron la presión a sus rivales en el camino hacia una quinta victoria de etapa. Los cimientos de su dominante victoria en la clasificación general habían sido establecidos en Kerk cinco días antes. La etapa final de la carrera de 2024 tuvo lugar en la isla de Rapp. El recorrido fue de 65 kilómetros de largo y presentó 1.640 metros de escalada. Aunque ninguna de las subidas ganó más de 150 metros de elevación, fue un día de subidas y bajadas implacables y uno que se adaptaba a Orbea Leeds Speed Company. Baum y Egger pasaron al ataque desde el principio, pero solo pudieron sacudir a Taffarel y Rosa en los últimos 20 kilómetros. Esto los dejó con muy poco tiempo para revertir los 3 minutos y 31 segundos entre los dos equipos, aunque los alemanes nunca renunciaron completamente a la esperanza sabiendo que un pinchazo o una avería para Metalúrgica Veneta MTB Pro Team 1 podría cambiar las tornas a su favor en cualquier momento. Los esfuerzos finales de etapa de Orbea Leeds Speed Company fueron suficientes para superarlos a ellos y a Klimatitsa Totemi Kaverti 2 en el segundo lugar general. El margen final de victoria del Metalúrgica Veneta MTB Pro Team 1 fue de 2 minutos y 7 segundos sobre Orbea Leeds Speed Company. Klimatitsa Totemi Kaverti 2 fue tercero 5 minutos y 29 segundos atrás. Buff Megamo 1 aseguró el cuarto lugar antes que Pierre Villot y Theo Dupras de Exatry. En la carrera femenina de la UCI, Wurst y Van Dorn optaron por el ataque como la mejor forma de defensa. Las mujeres de Buff Megamo establecieron una ventaja dentro de los primeros 25 kilómetros y la extendieron durante toda la etapa para ganar el día y la carrera cómodamente. Después de 5 días de carrera, el margen final de victoria de las mujeres Buff Megamo fue de 8 minutos y 18 segundos sobre Cannondale y SB Sport. Calderón y Figueras tuvieron un margen de 11 minutos sobre 8 Capital en tercer lugar. Detrás de los tres primeros, Daniela Hofler y Alessia Nye de Cova fueron cuartas y el Montecorpo-Cicli-Drigani Pro Team de Costanza Fasolis y Giulia Alberti fueron quintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!